Buenas tardes, aquí directamente del auto estamos en Ciudad Satellite, esta estación Ciudad Satellite del lado, línea plateada, integración con línea amarilla y aquí a un lado, aquí ya me lo arrofiore un poquito de esto, vamos hasta la estación Faro Murillo esta parte es bonita, tiene buena mirada porque esta aquí a un lado de la pendiente del alto la pasa y la pasa abajo y aquí arriba el alto y esto por aquí, todo ya está lluvioso, ¿eh? aquí un poco de... se dio la Satellite y mande esta sobre la Satellite la Satellite está grande ahora y aquí está y ahora adelante así y ahora No, 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 no. Ya casi llegan a la estación Murillo y después se va para Serra Donde se dejó yo Un faro murillo Y acá está en la concha